...desde el fondo va a salir Milagros Calcina, que no se complique, la manda nomás en primera, la pelota para que vaya, atención, cuidado, pierna levantada, sin embargo deja seguir las acciones, tiene atención, cuidado, atacan, 3 defienden, 4, cuidado, allá viene Sigso el autopase, va a llegar el primero, va a llegar el disparo, el disparo, el disparo, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De Barça, de San Román, señoras y señores, muy buena definición, se abrió el paso, se abrió el camino, señoras y señores. Sandra Pacheca, que es la central y se había ido sobre campo contrario, se hizo el autopase, la guardameta que salía y aún a pesar de eso tuvo la tranquilidad para conseguir el tanto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Senta y tres! Rosnery, la pelota en el área, va a llegar, atención, se fuerza, queda en el piso, sigue, atención, el disparo, gol... ¡Gol! ¡Gol! En Mónica Chura, camiseta número 7 en la espalda, cómo la luchó, cómo la disputó, fue contra el piso, quedó la pelota, se recuperó y luego tiene que esforzarse, retrocede, se abre el espacio, manda la pelota al fondo de las mallas, es el segundo para el representativo de Barça, 2 por 0, está ganando al equipo de Antenor Escudero, y decepcionados los hinchas ya de Antenor Escudero, agarraron sus cosas, amagaron con irse, pero siguen quedándose aquí en la tribuna del sector de Oxígeno. ¡Aplausos! ¡Gracias!